Pilar Guitart Desde que de ti me enamoré Sé que jamás a nadie como a ti podría amar Desde hace más de 20 años te conocí y me enamoré Ese sentimiento en el tiempo perdura No sé si nos volveremos en la vida a cruzar Pero debes de saber que aunque así no fuera Ese tren que ya pasó Por ti volvería a subir y a tu lado volver Tete, te sigo queriendo Te sigo soñando y te sigo esperando Mi estación siempre para ti estará abierta Porque mi corazón por ti sigue latiendo Todos los demás son intentos de ser feliz Pero sé que solo contigo lo logré de verdad Por eso todavía tengo la esperanza De que mi vida vuelva a desaparecer Y poder volver a ser feliz